Soy puro Tamaulipeto Sino porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chaparrotielo Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Por seguro que sí Arriba Tamaulipas, compañero Soy puro Tamaulipeto De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipeto Ya me lo callo sin dueño Tanto muy nuevo y de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo el ato Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten Este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras De espuelas y caballos Estén por allá A toda la familia que no puedo asistir Pues esperemos que disfruten Este bonito video Recuerden la gente por ahí en Facebook Compartan los videos Regálense un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también Suscribiéndose Y que le piquen a la campanita De notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza Con sombrero y bien portado De espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango No más porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto De puna humilde y sencillo Con grado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión No más que un gran arribo Yo me die con eso Pues me llamo King Ahí están los parrales de Tomami Denle un besito Diga Y terminando la misa, ¿para dónde vamos? A la fiesta, festeja. ¿Y qué va a haberte comido? Comida que hay picadillo. Asado, picadillo, barbacoa. Sí, arroz, fideo, barbacoa, picadillo y ajá. ¿Y en la música quién va a estar? Los Maggie Boys y un sonido para la comida. Mira, mamá, pues, ojo y te la paso muy bonito. ¿Quién viene que vamos a estar grabando el video y el video para la diseñar? Sí. Mira, todos te van a estar viendo. Mira, dice por aquí, saludos a la bonita quinceañera desde Pueblo Nuevo, Guanajuato. Fíjate, te están viendo desde Guanajuato. No, pero la van a estar viendo, que está muy bonita. El tecido color rosa. Sí, el rosa pastel. No, mira, mamá. Está aquí un brillante. A punto de entrar. ¡Ay! Permítanos una foto ahí con ella. Adiós, la intensidad. No, ya no. No, no, no. No, ni. Leo, lo escuché, qué it's. ¿No? No, sí. ¡Gracias! 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 Oremos, Dios Nuestro siempre dispuesto a escucharnos. Te damos gracias por tu votar y te pedimos por el don de la vida de Kimberly, de Rosales López. Te pedimos que la libres de todos los males y que ella pueda servirte siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive hoy en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, tomen asiento por favor y escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, aspirad a los hombres de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el cariño mejor de todos. Aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, no son más que bronces que resuenan o platillos que anden. Aunque tuviera el don de profecía, penetrara todos los misterios, cosellera toda la ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio a las montañas, si no tengo caridad, si no tengo caridad, nada son más que repartiera en limosnas todo su bien y aunque me dejara que mantiense, si no tengo caridad, de nada me sigo. La caridad es comprensible, la caridad es comprensible, la caridad esencial y no tiene envidia. La caridad no es presumida ni se envanece, no es maricada ni egoísmo, no se grita ni guarda el todo, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límite, disculpa sin límite, cree sin límite, espera sin límite, soporta sin límite. La caridad no pasará jamás, aunque pasen las profecías, aunque desaparezcan las lenguas, aunque la ciencia sea destruida, pues conocemos algo, no todo. Ni los profetas lo dicen todo, pero cuando llegué a la consumación, todo lo que es imperfecto, desaparecerá. Cuando era niño, hablaba, sentía y pensaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé atrás todo lo que puede niño. Ahora viéramos confusamente, como en un mar espejo, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Palabra de Dios Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor instigue sus caminos Comerá los frutos de su trabajo, será dichoso le irá a pie Dichoso el que teme al Señor Su mujer como bien pecuna en medio de sus casas Sus hijos como renovo de olivo alrededor de su mesa Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor De pie Aleluya, 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 aleluya Así Dios permanece en nosotros y su amor entre nosotros es perfecto Aleluya, 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 aleluya Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo En aquel tiempo un doctor de la ley le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de Dios? Jesús le respondió Jesús le respondió Amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más grande y el primero de los mandamientos El segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas Palabra de la bendición Gloria a ti, Señor Tomen asiento por favor Muy buenas tardes, queridos hermanos del Señor Jesús El día de hoy nos hemos reunido en torno a la tarde del Señor En la casa de Dios para darle gracias Por los quince años de Quilmen Y cada uno de los que ustedes, de ustedes, familiares, amigos Se han preparado con mucha alegría, con mucho entusiasmo Sobre todo lo que me dijo Que con ansias esperaban este día Pues ya se ha llegado Celebrar los quince años Solamente una vez en la vida Celebramos quince años en nuestra vida Y yo quisiera hacerte una invitación Bueno, dos invitaciones el día de hoy Yo sé que dentro de la fiesta, de la comida, de los cantados De la música, del baile Todo lo que se da dentro de una fiesta Lo esencial pues es ser agradecidos con Dios Porque todo lo tenemos gracias a Él Principalmente nuestra vida no es nuestra Nuestra vida le pertenece a Dios Y como no ser agradecidos con nuestro Padre Dios Con nuestro Creador El Creador de nuestra vida Que Dios te ha acompañado a lo largo de estos quince años Le agradecemos Le agradecemos todos los que estamos reunidos en esta celebración Le damos gracias a Dios Los que estamos aquí Son las personas que te quieren, que te aprecian Y que por eso te acompañan en este día tan importante en tu vida Para darle gracias a Dios Y no se compara lo que Dios nos da a nosotros Decirle gracias Siempre se nos enseña desde pequeños a ser agradecidos Dice mucho de una persona que es agradecida Marca la diferencia dentro de la sociedad, dentro del trabajo, dentro de la escuela No sé si estás estudiando Si estás estudiando Échale muchas ganas en tu escuela, en tu trabajo En todo lo que tú emprendas Siempre tome en cuenta Dios Eso es lo mejor que tú puedes hacer Porque va a marcar la diferencia en todo En tus valores, en tus principios Lo que tu familia te ha enseñado Tú siempre, sea una mujer segura de sí misma En tus valores, en tus principios Pero va a marcar la diferencia en una persona que tiene fe Que tiene un amor a Dios Que digan Ah, eso no es un amor Porque es una mujer de fe De entrega De principios De valores Y eso deja bueno en la sociedad A eso nos ha llamado Dios A que a los que te acompañan a través de su oración Y que tus familiares, amigos, están aquí presentes Para darle gracias a Dios Yo siempre digo No se compara lo que nosotros le damos a Dios Con lo que Dios nos da siempre Y la otra invitación que te quiero hacer Es a que le pidas a Dios por ti Y que también nosotros le pedimos a Dios Le damos gracias por ti Pero también le pedimos que te siga venciendo Que te conceda vida Que te conceda vida Que te conceda salud Felicidad Armonía Paz Amor Y todo lo que tu corazón añela Tu mente, tu corazón siente Todo lo bueno le pedimos a Dios por ti Todo lo bueno le pedimos a Dios por ti Y que te conceder de los muertos y en la vida eterna, vamos a levantar nuestra mano derecha y vamos a decir, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor, Amén. Hermanos, elevemos al Señor nuestras súplicas y oraciones para que sea el Señor que nos conceda las gracias necesarias para la salvación, después de cada intención vamos a responder que tu pueblo Señor te alarde, bendito sea el Señor porque tu gran bondad para con nosotros nos has bendecido por todas clases de bienes espirituales y celestiales, roguemos al Señor que tu pueblo Señor te alarde, bendito sea el Señor porque sigues manifestándote por en el sentido de tu palabra, concedemos reconocerte presente en todos los momentos de nuestra vida, roguemos al Señor, bendito sea el Señor porque nos concedes la vida, felicidad, para que no nos olvidemos de ti, concede a tu hija Kimberly Belén, Rosales López, que agradece todas tus bendiciones para que busque en el transcurso de su vida la felicidad auténtica y verdadera que es tu Hijo Jesucristo, roguemos al Señor, bendito sea el Señor porque nos hace bendito esta celebración por los quince años de aquí, bendito, concedemos la gracia de ser siempre agradecidos por los bienes que nos has dado por mediación de tu Hijo Jesucristo, roguemos al Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, siempre dispuesto a favorecer a tus criaturas como signos de tu amor y escucha las súplicas de tu pueblo y concededles por tu misericordia los bienes que desean, por Jesucristo nuestro Señor, hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo, digamos con fe y esperamos a la oración que Jesucristo nos ence, Padre y Padre, con el Señor. Amén. 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 Dios Todopoderoso, que mediante este pan de vida te dignas librar a tus siervos de las santaduras del pecado y restaurar coste de sus fuerzas. concedemos que se cesara la esperanza por Jesucristo nuestro Señor se van a tomar de la vela encendida por favor tus papás y tus padrinos el día de tu bautismo hicieron un compromiso que invertí encendieron una vela se comprometieron con Dios para que esa luz de Cristo esté siempre encendida en tu vida así como ellos encendieron esta vela te tomas también tuve la vela nada más no te vayan a manchar tu vestido y con mucho cuidado ese compromiso con Dios nuevamente reciban la luz de Cristo el día de tu bautismo en Berlín tus papás y tus padrinos encendieron una vela y ahora a tu conciencia ya a una edad de los 11 años te corresponde también adorando esa fe que ellos sembraron en tu vida por Jesucristo nuestro Señor Amén pueden apagar la vela y pasar a su lugar por favor vamos a hacer la entrega del rosario y acudas a nuestra Madre Santísima ella es un modelo de fe una mujer que entrega a Dios que dijo si alcanza a Dios a nuestro Señor Jesucristo para que siempre acudas a Él como un modelo de fe de servicio de obediencia y sobre todo de pureza digamos Dios de Santa María bien aires de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del Padre de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén también te vamos a hacer la entrega de la palabra de Dios para que siempre acudas a ella siempre leas la Biblia siempre leas la palabra que leas ese libro de la Biblia en ella encontrarás paz amor en ella encontrarás consuelo fortaleza alegría para que siempre acudas a la palabra de Dios les doy la bendición que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Amén hermanos vayamos con alegría a vivir lo que aquí hemos celebrado pueden ir en paz que pasa buena tarde muchas felicidades vamos a dar un fuerte aplauso muchas felicidades ¿estás contenta? muy bien te invito a que voltees hacia atrás y le demos otro fuerte aplauso que pase buena tarde y los bendiga a todos igualmente Padre un saludo que pase buena tarde ¡Gracias! 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 ¿Qué viene diciendo de la cocina vegana? ¡Gracias! ¿Conocida? ¿Con sus padres que le quiere decir esta aquí? ¡Muchas felicidades! ¡Que Dios la bendiga! Que sea buena niña Que siga siendo buena niña Que nunca cambie, es muy linda Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!